Ya estamos de regreso, masa crítica en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con los candidatos al Consejo Regional, Patricia Pérez, Alberto Urzúa y Roxana Vigueras. Estábamos conversando, cierto, de un tema muy relevante que es la educación síria, lo que la gente sabe de una constitución, de qué es una asamblea constituyente, en fin, pareciera que llegamos a un consenso en el sentido de que no hay mucho conocimiento y hay también un cierto temor a que la gente se empodere y pueda participar en el evento de que se haga una asamblea constituyente, Patricia. A ver, yo creo que el temor, por lo menos lo que es el conglomerado al cual represento, al cual estoy postulando, por el contrario, nosotros creemos que el empoderamiento, la defensa de los derechos colectivos, es necesario que hoy día se vea mucho más plasmado y por consiguiente lo que es los derechos, la defensa de los derechos de una educación gratuita, etc., que están además contenidas en el artículo 19 de nuestra constitución como nuestras garantías constitucionales, tienen que estar, o sea, son como la raíz de la constitución misma. Efectivamente, yo diría que no es el empoderamiento, sino es como somos capaces de traspasar la información y el conocimiento en esto de la educación cívica para que se haga de la mejor forma. Creo que ese es el, yo diría, lo que hace la diferencia. Efectivamente, por ejemplo, te puedo decir en el Tamarugal, o sea, utilizar mecanismos como internet que recién mencionabas, hoy día si allá no tenemos luz va a ser imposible que se pronunciara toda una provincia como en tres comunas. Entonces, no tenemos ni computadores, o sea, creo que deberíamos ir primero viendo cómo hacemos que ellos tomen el conocimiento, y existe un empoderamiento, pero con conocimiento, o sea, considerando que la información es poder, para que recién se puedan pronunciar. Y efectivamente, eso es lo que se está tratando de revisar, que sea la mejor forma. Sí, hoy día, y hay que reconocer, y espero que siga siendo así, que se vayan agrupando los distintos sectores que se hayan lesionado en sus derechos y así poder lograr una mejor defensa. Figuras como López Muçman tiene que ser defensor del pueblo, tiene que existir en nuestro país, cuestión que no existe. Alberto, tú señalabas que la gente está como, no conoce mucho el tema político, se siente como un poco al margen, o no se quiere involucrar. ¿Por qué tienes esa visión? Bueno, por la pregunta que tú me hiciste en antes, ¿no es cierto?, y que yo respondí, de que la gente no sabe lo que es un consejero regional, existe una situación de que no quieren participar en política, no quieren nada con política, es tabú, no piensan ir a votar, etc. Es como una especie de rebeldía. Pero, sin embargo, yo creo en la gente, y creo que la gente es capaz de poder llegar a una asamblea constituyente. Lo que pasa es que tenemos que usar todos los medios para poder educarlos, para poder transmitirles la información, usar la farándula, los faranduleros, ¿no es cierto?, de repente podemos ver a la Pamela, no sé cuánto, hablando sobre estos temas, y quizás sería importante, porque claro, eso van a ser los canales de comunicación de mucha gente. Para otros serán programas como estos, ¿no es cierto?, y hay diferentes niveles. Se podrá usar la Internet, para aquellos que usan mucho la Internet, se podrá usar Google, qué sé yo, ¿no es cierto?, la televisión, la radio. Hay forma de poder comunicar, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta, este, no es cierto?, AC? Bueno, hay que hacerlo de cierta manera, hay que buscar las fórmulas, ¿no es cierto?, esta Asamblea Constituyente. Yo no tengo el remedio, no tengo idea, ¿no es cierto?, de cómo poder hacerlo, pero habrá que conversarlo. Y estos son los programas en que se puede conversar, habrá que hablar con gente como Cristian, ¿no es cierto?, que están muy preparados para esto, y nos podrán educar al respecto. Yo creo que la gente tiene el poder, la soberanía radica en el pueblo, dice la Constitución. Y por lo tanto, yo creo en eso, a pies juntillas. Ahora, ¿cómo lo hacemos?, ese es el cómo, que algunos, ¿no es cierto?, que están iluminados, que saben cómo hacerlo, que tienen la preparación constitucional para hacerlo, o no constitucional porque lo podemos hacer fuera de la Constitución, bueno, vamos a tener que buscar las fórmulas. Y la población se puede conducir, de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de estos programas y enseñarles, y darles todas las herramientas para que después, en el momento de la decisión de lo que quieren, puedan elegirlo total y absolutamente informados. Roxana, tú decías que la gente cada día se empodera más, a través de las redes sociales, en fin. Sí, a mí me parece, como tengo alguna diferencia con lo que plantea Alberto, la verdad es que yo creo que la gente, no es que no quiere saber más de política, no quiere saber más de los políticos, no quiere saber más de cómo se ha hecho la política en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que no es absolutamente igual. Y a mí me parece que tratar de mantener esta Constitución, entendiendo lo último que plantea también Alberto, que tiene que ser democrática, representativa, ya dijimos y estamos todos de acuerdo que la que nos rige ahora hasta estos tiempos no es una Constitución democrática ni construida, con participación de todos. Me parece que más pueden ser excusas de grupos de poder que han salido muy beneficiados y que a lo mejor les beneficia que siga así la situación. Yo creo que nosotros hemos demostrado como país, como chilenas y chilenos, que somos un país que está a la altura y que hemos adquirido una maduridad suficiente como para tomar el destino en nuestras manos. Creo que nosotros hemos podido y hemos sabido llevar en este país procesos políticos muy relevantes y que hemos sido incluso ejemplo para otros países. Hemos pasado de una dictadura a una democracia de forma pacífica, hemos elegido a la primera presidenta mujer, luego tuvimos la transición a un gobierno de derecha y todo en forma pacífica. A mí me parece que nosotros tenemos la suficiente madurez y la suficiente responsabilidad como ciudadanos como para en este momento ya ser consultados y tener una Constitución realmente que nos represente. No hay que tenerle miedo a los ciudadanos, no hay que tenerle miedo a la gente, la gente sabe perfectamente lo que quiere, los movimientos sociales han ido creciendo, ejemplo de ello es el movimiento de los pingüinos, la gente en sus distintos sectores se ha ido movilizando, cada vez tiene menos miedo a salir a las calles y yo creo que ya nadie puede tapar el sol con un dedo, es imposible, hay que dar los espacios. Cristian, un tema que lo habíamos planteado a nuestros panelistas previamente y que dice relación también con lo que opina la gente, es lo que dice relación con los inmigrantes, con la discriminación y con los temas que hemos sabido en estos días, por ahí una protesta en Antofagasta precisamente que se realizó, no tuvo mucho éxito, pero hay cierto movimiento en nuestra zona principalmente por la llegada de mucha gente de otros países, muchos colombianos, hay muchos peruanos, bolivianos, en fin, y hay un sector de la población que no le gusta esto. Sí, y mucho más de lo que asistieron a esa marcha, yo creo, porque igual se espantaron sin duda de la reacción de la opinión pública que a mí me conforta de algún modo, pero igual la opinión pública condanó ese discurso xenofóbico, pero en sí yo creo que hay mucha gente que piensa eso y yo creo que ello es un síntoma que no hay madurez política y no hay madurez cívica, porque al igual que con lo que pasó con la educación, se esperó que la gente salga a la calle para reclamarle que lo eduquen mejor. Los hijos le pidieron a los padres que le entreguen mejor educación. Es decir, eso normalmente, ¿quién sirve ahí de factor para encontrar la paz social? Son los políticos. No la encontraron, reaccionaron a eso. Hoy en día el tema de la inmigración, Chile no está preparado a vivir ni legalmente, ni de un punto de vista legislativo, ni de un punto de vista institucional y ni de un punto de vista de la mentalidad a vivir la ola de inmigración que está conociendo, que es propio de un país que conoce una tasa de crecimiento económico sostenido durante muchos años. Hay una demanda de mano de obra y la oferta se queda estagnada. ¿Quién se trae? Extranjero. Se necesita. Pero no estamos listos para eso. Entonces, ¿cómo se manifiesta? De una manera reaccionaria. Al igual que a veces pasó con la educación también, como se pudo ver durante las protestas y las manifestaciones. Y acá la gente lo indica con su manera de expresarse, que es muy brutal y que está lleno también de clasismo. Lo que yo indico es que quizás el Estado, cuando Sebastián Piñales llegó al poder y dijo que iba a modernizar el Estado. Modernizar el Estado no significa menos Estado. Significa quizás más y mejor Estado. Y yo creo que cada vez, mientras el Estado no cumpla un papel como de filtro a estos movimientos sociales, a estos pedidos sociales, cada vez más van a aparecer este tipo de rincón, de resentimiento, que afloran de piel cada vez que se enfrenta a algo que parece ser un problema insoluble. Patricia, nosotros estamos en una zona que tenemos frontera aquí, cerquita nada más con Bolivia, estamos cerca de Perú también, y tenemos este tema. Y no sé si tú compartes un poco la visión de Cristian, en el sentido que la gente, a lo mejor, claro, no fue mucho a la manifestación esta, pero en su fuero interno, uno escucha opiniones bastante xenófobas, en el sentido de cómo llegan, quitarle el trabajo a los chilenos, que esto, que lo otro, que la delincuencia, en fin, y de alguna manera, eso va en contra de un pueblo educado cívicamente. No, claro, efectivamente, yo creo que eso se reproduce mucho más en ciudad, o uno lo escucha mucho más en la ciudad, o sea, en Iquique me refiero. O sea, yo te puedo contar la opinión, y yo creo que el sentir de la gente del Tamarugal, con la cual me he vinculado todos estos meses, mucho más trabajando allí. Y la verdad, para las comunas que son las comunas rurales, las comunas que componen la provincia del Tamarugal, en realidad también ha significado un apoyo, un apoyo de una mano de obra, más que de mano de obra, sino de personas que están dispuestas a poder trabajar en condiciones que muchas veces los mismos chilenos o chilenas no están dispuestos. O sea, puedo decir que en camiña, en pica, están trabajando las chacras, están trabajando, y tenemos bastante extranjeros, extranjeros con situación regular o legalizada, legal o irregular, directamente. Pero tenemos y encontramos personas que están muy dispuestas, muy agradecidas de nuestro país, en la recepción o en la posibilidad de un trabajo digno, digno entre comillas, podría decir, pero al fin y al cabo, en esta posibilidad de poder desarrollarse. Ahora, ciertamente, creo que por ser una ciudad limita, una región también limita, entiéndase, Colchane, no tenemos, como país, no se ha actualizado, no se ha modernizado todo lo que es la legislación relativa a lo que es la inmigración. O sea, recordemos que todavía seguimos con los mismos decretos, seguimos con las mismas normas que nos recuerdan hace mucho, y no se han modernizado en términos de que no se ha visto en la realidad, y no se ha hecho eco en la realidad. Y ciertamente, el sentir de muchos, lamentablemente, y ahí coincido con que no tenemos una madurez tan poco cívica como para poderlo asimilar, es que, claro, nos vienen a quitar el trabajo y nos vienen a quitar los beneficios, y siendo que nosotros los chilenos, las chilenas, lo merecemos más. Alberto, ¿fue tema en algún minuto en el Consejo Regional hasta cuando tú estuviste? No, nunca. 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 Este es un hecho nuevo. Fíjate que yo he hablado con muchas personas y muchas personas no quieren más inmigración. No quiero decir a algunos países, ¿no es cierto?, porque no quiero discriminar, pero le temen. Los taxistas, por ejemplo, casi la mayoría, no quieren saber nada, nada, nada. Y piden precisamente que como candidato uno le dé una solución. Pero la verdad es que yo estoy muy claro que no a la discriminación, por ningún motivo. Precisamente, esta es una de las ciudades más comopolitas de Chile. Aquí hay, no sé, italianos, hay croatas, llegaron hindús, o hindúes, árabes, españoles que están llegando de nuevo, regresando. Bueno, somos comopolitas. Lo que pasa es que, bueno, y en Antofagasta, donde se produce esta focalización del problema, que también existe en Iquique, resulta que si uno averigua datos duros, solamente el 3% de la criminalidad es de gente extranjera. ¿Ya? Por lo tanto, el chileno, el que ha nacido acá, ha sido mucho más criminal, ¿no es cierto?, que el extranjero. A pesar de que están en situación de ilegalidad, etc. Atendido a que también tenemos una legislación que no responde a este número tan grande, ¿no es cierto?, ahí tenemos cola de personas en la gobernación que llegan a las 4 o 5 de la mañana para tener un número, para ser atendidos, y así en todo Chile. Chile cambió de un país, yo diría provinciano, donde no venía nadie, ¿ya?, un país uno de los más pobres de América, o un país que no tenía ningún desarrollo, a un país bastante desarrollado, por lo menos dentro del concierto latinoamericano. Y esto ha traído, ¿no es cierto?, un montón de gente que viene a trabajar, que viene a trabajar, pero también vienen delincuentes, pero son pocos. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar formas de poder quizás filtrar un poco más, no con un deseo de discriminar, sino que filtrar, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes, aquí viene a Chile, ¿ya?, que tiene antecedentes penales, que es un criminal buscado en su país, y entra a Chile como, porque dice que lo están buscando, pero políticamente, y no es así, porque está huyendo de la justicia de su propio país. Por lo tanto, yo definiría esto que por ningún motivo no a la discriminación, no a la discriminación. Topsana, ¿cuál es tu visión que tienes de este tema? Bueno, nosotros como región limítrofe, como bien lo habían mencionado, mis compañeros de la mesa, siempre hemos tenido extranjeros aquí, desde la época del salitre, dentro de las víctimas de la patanza de la escuela Santa María, también hubo muchos extranjeros, italianos, peruanos, bolivianos, ingleses, siempre hemos sido una región cosmopolita. Y bueno, con todo el impulso a la zona franca, vino muchos extranjeros a invertir en esta zona. Yo creo que bienvenidos, como muchos chilenos también fueron muy bien acogidos cuando tuvieron que salir, algunos de forma involuntaria. Por supuesto que estoy en contra la discriminación. El problema es que no es que haya extranjeros, más o menos extranjeros. El problema es que aquí hay un déficit muy grande en las políticas migratorias que tiene el Estado. Y las políticas migratorias no pueden ser miradas en general como país porque tienen que representar las necesidades de cada región. Nosotros, esta región, debe tener sus políticas migratorias acorde a la región y las necesidades de la región. Por ejemplo, el control de visa que hacen algunos países, control de antecedentes, solicitar un seguro de salud. Porque yo cuando estuve directora en el Servicio de Salud de Iquique, la verdad es que el impacto que está teniendo el atender cada vez más extranjeros en nuestros servicios públicos es enorme. Y a los extranjeros, por ejemplo, muchas mamás que vienen a tener sus bebés acá, vienen en los últimos meses de embarazo y después se van, no hay cómo cobrarles. Y aquí a los chilenos, aunque no tengan recursos, tienen que firmarnos la letra y ahí quedan amarrados con un pagaré. Entonces, falta, por supuesto que falta, ahondar en este tema. Y una de esas cosas importantes son los seguros de salud. Muchos reclaman que hay muchas extranjeras que han venido a practicar el comercio sexual. En un país desarrollado eso se acepta, pero es que aquí había y siempre ha habido un control muy estricto por parte de los servicios de salud. Tienen que tener sus controles mensuales, tienen que tener su carnet, que haya un sector para donde ellas puedan trabajar. Insisto en que aquí hay un déficit tremendo, así como otros en la ley medioambiental que tienen sus recovecos y en esos recovecos se meten todo tipo de alteraciones en la ley. Aquí no solamente, lo que falta es que no solamente se declaren los derechos de las personas sino que se garanticen los derechos de las personas y los derechos de las personas tanto de los inmigrantes como de los chilenos. Derecho a la seguridad tenemos todo y la verdad que como consejera regional uno de los temas que a mí me llama mucho y me preocupa mucho es el tema de la seguridad ciudadana. Yo hace tres días me robaron, yo creo que nadie ya ha dejado de ser víctima de un atentado. Creo que aquí tenemos que apoyar fuertemente a los organismos públicos a carabineros y a todos los organismos que tienen que ver con eso pero aquí no se puede enfocar el tema de inseguridad o de mayor delincuencia a la presencia de extranjeros. El problema es país. En el bloque que sigue vamos a conversar con nosotros de las inquietudes y las propuestas que tienen ustedes como candidatos al consejo regional para redondar un poco el tema Cristian este tema del centralismo también una visión de un país que se mira desde Santiago y que no considera estas particularidades que tiene por ejemplo la zona norte del país. A mí me llama mucho la atención a veces por ejemplo la posición de la asociación de usuarios de la zona franca que son muy proactivos por el comercio en las relaciones con Bolivia en una posición absolutamente distinta a la que tienen los grandes consorcios comerciales en el centro de Chile. Bueno, sí que a veces la lógica de los empresarios es bastante particular Esa es la lógica de los negocios digamos Y no está carrente de contradicciones Sí, bueno antes en el siglo XV o XVI Luis XIV el rey de Francia decía que el Estado era él Leta se moa una frase que quedó para la historia Bueno, en Chile Leta es Santiago es así Santiago-Chile la mayoría de los electores están en la zona central es decir la riqueza que produce por ejemplo Antofagasta se traduce como en el desarrollo de Santiago Es decir es un rasgo simbólico algo cultural incluso cuando tú tienes una discusión que no tiene mucha importancia tú dices que es una discusión provinciana Es decir ya está implantado psicológicamente Ya es peyorativo Y yo creo que esto lo que está sucediendo con esta elección de consejeros regionales se abrió la brecha para que exista un regionalismo consensuado paulatino en este país y yo creo que va a ser un cambio institucional muy importante Ok, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa estamos en Mása Crítica aquí en Iquique Televisión conversando con los candidatos al Consejo Regional Patricia Pérez Alberto Urzúa y Roxana Viguera Ya estamos de regreso con ustedes con ustedes Máser 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 Gracias por ver el video.